¡Suscríbete al canal! Claro que en la de ayer, esa carrerita de ayer sí, estaba desesperando a todo el mundo. No, la terminamos tres. No la alcanzamos a terminar más. ¿El que íbamos a hacer la caravana? Espera, 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 que faltan dos carreras y se fueron. Espero le haya subido su propio... Su propio invento. Bueno, por aquí vamos... Muy bien. ¿Por qué todos no se les pasaron? ¿Qué tricera la caravana? ¿Qué la va a elegir? ¿Yo o por el calle? No había dicho si sabes que le voy a dirigir. ¿Y esta vaina? Yo me puse un incremento rojo con llanta, con color celeste y yo no voy a elegir. ¿Quién lo manda a utilizar el otro? Un morado con verde, como Mati. No, pero ¿por qué lo cambió entonces? O sea, yo le puedo colocar un naranjado al mío, yo le puedo colocar un morado, un azul al mío, un rosadito y hago lo mismo. No, yo no. O sea, mejor dicho, en una carrera sin T-20, este man no es nada. Sí. Y en una carrera con ese T-20 que no es el de él, que viene con uno plateado, tampoco es nada. ¿Entonces? Bueno. Pero me salté cinco mil pueblos. ¿Hay quien viene tras mío? Cisas. Hola Cisas. ¿Qué hace? ¿Bien o no? Milagón la colocó con ayuda, ¿no? No. ¿Está sin ayuda? Sí. Ah, qué bien. Eso no digo lo necesario. Bueno, vamos por otra rampa, que está medio mal, medio mal, medio... No, no, me la pegué, no, me la pegué. Pero casi me la pegué. No, al edificio, no, 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 no. Ah, bueno, sí, casi. No, no, Chango. Casi me voy con una palmera. No, Chango, eso es todo por aparecer. No, no, Chango. Me cansaron. Y ahora, hace media hora después, en una muchacha sea, trate derecho. Champions. yo matrix para arriba y pp 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 la cogi mal la cogi mal la cogi muy mal muy mal muy mal y es que de hecho me la pegué me la pegué fuerte la ventaja es que antes de pegar me la cogí el punto pero bien bien y me choco casi me choco o qué bien he llegado tuve que trabajar yo soy auditor y yo soy el auditor o sea soy ingeniero pero trabajo como auditor y yo estoy por creer que sé que esta cuenta le está dando mala suerte a santi ya porque con tan sano no nos lo alcanza pero con esta como que no sé no se ha podido acostumbrar pero para que recién está probando la llanta la llana es por eso y recién está probando la llantica ella no llanta deportiva o no 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 son llantas deportivas esos son todo terreno y 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